...en el Colegio de Periodistas del Estado de Harina. En agradecimiento por supuesto a Sanquino González Concho, que fue el cargador de organizar este almuerzo navideño. Agradecerles a ustedes, a los que están presentes, y a los que faltaron, bueno, todos sabemos las distintas problemáticas que estamos viviendo en nuestro Estado de Harina, el tema de la gasolina y otro tipo de situaciones personales que debemos de paliar todos los días cada uno de nosotros en nuestros hogares. De verdad que bueno, gratitud a mi corazón para todos ustedes. No encuentro palabras de agradecimiento a cada una de las personas que nos han acompañado desde que iniciamos este proyecto político, desde que estamos contribuyendo a la democracia, desde que estamos aportando nuestro grano de arena para el crecimiento, para el desarrollo de la vida, como ustedes lo hacen. Son ustedes los principales protagonistas. Vaya para ustedes mi reconocimiento a Maule García, Franklin Rodríguez, Daniel Hernández, Estelita Tami, Pedro Lares, Viviana, el popular José Dimas Medina, y bueno, Walter Obregón, por ahí viene Raúl Álvarez también, Roquero, Jocelyn, los corresponsables de Globovisión, bueno, cada uno de ustedes que son piezas fundamentales para el desarrollo de un Estado, nosotros estaremos allí siempre contribuyendo, aportando nuestros puntos de vista, pero son ustedes quienes transmiten esa noticia veraz, esa noticia objetiva. Así que de verdad, un reconocimiento con ustedes. Estamos seguros que en los próximos años Dios nos dará la oportunidad de compensar, de reconocer de otra manera, más allá de este esfuerzo. Y de verdad que, nuevamente, en palabras de reconocimiento, al trabajo, a esa dedicación que muchas veces se hace sin recursos, todos entendemos la situación que vive el Estado, Barinas, pero también lo que vive el país. Y de verdad que es inefable el sentimiento que tenemos nosotros con los medios de comunicación en el Estado, Barinas, porque todos sabemos lo que se ha vivido en nuestro Estado. Los locutores, ¿cuántas radios cerraron este año? Muchas. 78 a nivel nacional, pero aquí en Barinas hubo cerca de 4 o 5, por ahí está el número. Así que de verdad, bueno, son ustedes allí, la voz no solamente de una organización política, sino de todo un Estado, de todo un municipio, y nuestro reconocimiento para ustedes. Así que de verdad, entendiendo que ya son las 2 de la tarde, nuevamente, darle la gracia que de verdad que cuente con un amigo. Más allá de lo que soy como persona, como individuo, como responsable de una organización política o como empresario, veanme como un amigo, porque de verdad que cuando dimos a que el paso al frente y decidimos servirle a Barinas, lo estamos haciendo con mucha convicción y con todo el corazón. Así que bueno, muchas gracias y que Dios nos bendiga siempre.